No, todavía no. Todavía no. Arriba. 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 Uy, sí, Guido. Ya empezó. Trivia. Me hace dolor mucho la cabeza este juego después. Trivia. Trivia. ¿Le puedo pedir a producción que me pongan un poquito de Guido en la pantalla? Está bien. Vámosle. Trivia. ¿Quiere seguir bailando? Trivia. Guido, 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 Guido. Trivia. Sí, Guido. Vamos a jugar a nos gusta la trivia. Nunca había empezado. Un día muy arriba. Subimos al martes de una patada en los huevos. No, ¿por qué? ¿Eh? En fuego, no sé. Quiero subir así. Es una patada fuerte. Sí, Guido. Fuerte y dura. Mi nombre es Lucas Edu y hoy vamos a jugar a nos gusta la trivia. Este juego tan especial, tan sencillo, tan fantástico que consta únicamente de responder preguntas random de cultura general para ver quién sabe más. Y arrancamos por 240 puntos. Todavía no arrancamos. Todavía no arrancamos. Guido contra Guida. El juego estamos presentando. Mi nombre es Lucas. Arriesga. Arriesga, Guido. ¿Qué confuso? Arriesga. Surinam. 267. Correcto. Era Surinam. Punto para Guida. Bueno, ok. Va ganando. 261 a 12. Sí. Pasamos a la siguiente etapa. A ver, Guida, por 12 puntos. A ver si podés subirte a este caballo y calopar por el triunfo. Ok. Qué raro. Arriesga. Ah. Eh, eh. Arriesga. 13. Arriesga. 13, 13. Incorrecto. Ay. Ay, Dios. La respuesta es incorrecta. La 14. Te quedan dos pulsaciones y te morís de un paro. Pero está todo mezclado, pulsaciones. Guido. No, ¿qué? No estamos jugando todavía. Respondés. Tenés revancha. Por 421 puntos menos 12 más 4 menos 6. Todo esto al cuadrado. Qué confuso de las reglas. ¿Qué? Arriesgar. ¿Esa era la pregunta? No, pero ¿qué hay que arriesgar? No, está la pregunta. Bueno, basta. Dale, Guido, que te morís. Basta, Edu. Concéntrate que recién arrancamos y ya me estás quemando el marulo. Vamos a hablar con... Perdón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pido perdón por lo que acaba de pasar. Sí. Ok. A mí me han dicho varias veces que yo hago esto fuera de lugar. Ah. Es bien, Edu. Es la primera vez. Está bueno, la verdad, Edu. Es la primera vez que podemos ver... Mi hijo no me habla porque dice que yo siempre estoy queriendo jugar. Sí. Y es verdad. Es verdad. Soy muy lúdico. Sí. ¿Qué vas? ¿Qué te puedo decir? Me gusta. Sí. ¿Te gusta? ¿No? 35 años en la televisión. Ay, sacó el currículum ya. Con los mejores, cuando los conductores eran conductores, no como vos. Cuando estaba Mateico. Claro. Romay. Uf. Ese es el, claro, tarde. Y todos esos. Y los otros. No se le ocurrió más. Julián Weich. Ah, claro. Sí, ahí está. Julián Weich. ¿Te acordás de Sorpresa y Media? Sí, cómo no me voy a acordar, Edu. Que él te daba la sorpresa y después decías, y la otra media, y la otra media la tengo acá en los huevos. No, no decía eso. No decía eso. No decía eso. Nunca dijo eso, de hecho. Ese sí que era grande, ¿eh? Ese sí. No, pero está vivo. Ese sí que era grande. Yo me los imagino en el cielo a todos. No, no, pero no, pará, pará. Creo que digo que está vivo. Unos trucos entre ellos. Él, el negro González Oro. Mirando el billete dos pesos. Todos en el cielo. Gerardo. ¿Qué Gerardo? Ese no va a estar en el... ¿Cómo vas a preguntar qué Gerardo? ¿Acaso hay otro Gerardo? Hay un montón de Gerardos. ¿Cómo quién? Romano. ¿Gerardo Romano? Sí. Y bueno, les pido disculpas si juego fuera de lugar. Está bien, Edu, te agradezco un montón. Y yo les agradezco mucho esta oportunidad de volver a la TV. Aunque sea un canal chico. No, no es chico y no digas así. No estoy en el 13. Vos no estás en el 13 porque sos un pelotudo, Edu. ¿Quién está del otro lado? Si no estarías en el 13. Hola. ¿Quién habla? Lucía. Hola, Lucía. ¿Desde dónde nos llamás? Desde Cava. ¿Desde Cava? ¿Desde qué barrio más precisamente? Belgrano. Desde Belgrano. ¿Belgrano R o Belgrano C? Belgrano C. Uh, en la intersección de entre qué calles y qué calles. Belgrano C es Belgrano... ¿Tengo la dirección exacta? No, no, no. No, pero sí cerca de qué. A ver. Yo me sé todo Belgrano porque vivo por ahí. Me lo sé todo. Cerca de Barrancas. Muy bien. Qué lindo. Cerca de Barrancas de Belgrano. Qué lindo. Sí, sí. Cerca de Excursionistas de Belgrano. Qué lindo. Por ahí, sí. Cerca de Pampa y Libertador. Qué lindo. Sí, es verdad. Cerca del túnel de Libertador. Qué lindo. Un montón de cosas. Edu, que nos queda mucha sección por delante. Edu, tratá de no agotarnos. Lucía, ¿qué edad tenés? 21. 21. ¿Estudiás? ¿Trabajás? Estudio y trabajo. Estudio y trabajo en este momento. Bien. ¿Qué estudiás y qué trabajás? Estudio diseño de imagen y sonido. Ay, qué lindo. Y trabajo en un canal de tele. En un canal de tele. ¿Podés mirar mi currículum? Ay, no. Yo te puedo mandar mi currículum. Yo tengo 35 años. Esta voz fue la voz de Telefe. Fue la voz de Jugate conmigo. Fue la voz de tantos otros de Locomía. Un montón. ¿En dónde trabajás? ¿Y lo digo? ¿Lo digo al aire? Depende de vos. No lo puede decir. No, que no lo diga. Está bien. No, que no lo diga. Ay, qué sé yo. Está bien, está bien. ¿Por qué ponen imágenes de UFO Point? ¿Por qué ponen imágenes de UFO Point? Yo trabajé en el UFO Point con Agustina Cherry, con Tommy Dancer. Vos sos muy joven para saber esto. No, mira eso. Pero nosotros hacíamos la ola nueva. Era un éxito impresionante. La gente se moría por tocarnos directamente. Pero no, no. Claro, pero no. Es una época que pasó. Lo hacíamos en todas las plazas de Buenos Aires, ¿sabías? ¿A UFO Point? Lucía, vos sola te metiste acá, ¿eh? Sí, sí, te digo disculpas. Edu, después le pasás tu currículum. Lu, por ahí lo que podés hacer es sacárnoslo a Edu de encima. Y es un win para nosotros y una pérdida para vos. Un win Luz. Dale, bárbara. Dale, ¿te va? Arranca, siempre arranca con bujeje, el paramotor es diferente. No, no, no. Eso es un chivo y no lo podés meter, Edu. No lo podés meter porque no auspicia. Ah, ¿vos hiciste la locución de eso? Por supuesto. Gol, 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 gol. ¿Te acordás también o no? Ah. ¿Te acordás o no, pelotudo? ¿Qué? Perdón. No me grites así, ¿eh? Perdón, perdón. Lucía, ¿sabés en qué consiste el juego? Sí, creo que sí. Perfecto. Son simplemente preguntas de cultura general y no más que eso. Van a ser diez preguntas. Vamos a recibir a tu contrincante, si te parece bien y si estás de acuerdo. Que se llama... Vale, perfecto. Hola. 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 ¿Cómo te llamás? Leandro. Leandro. ¿Pero de qué zona del planeta Tierra nos estás llamando? Capital Federal del barrio Floresta. Cava Floresta. ¿Sabés cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? Sí, por supuesto, sí. Que son dos barrios distintos. Sí, sí, sí. Algunos dicen que se vio la marca donde... Escúchame, te hago una pregunta. Te hago una pregunta, Leandro. ¿Vos por casualidad podrías ponerte el telefonito directamente en la oreja en vez de hablarnos con manos libres mientras se escaca? No, no estoy en el baño, pero muy exacto lo del mano libres, ya te digo. Ah, ¿viste? Ahora sí, ahora sí. Pichín. Grande, repito. Qué bueno oído que tenés, Guido, ¿eh? Mi nombre es Lucas. ¿Cómo se nota tu experiencia, Guido? Lucas me llamo. Leandro, ¿qué edad tenés? 29. 29 años. ¿Sos de El Boys? No, no, no. Aguante boca, loco. Aguante boca. No, tampoco. ¿De qué equipo sos? De Vélez. Oh, Pochichito. Hermoso Vélez, ¿eh? ¿Por qué hermoso? Hermoso club, maravilloso. Yo fui voz del estadio de Vélez. Ah, ¿también? En 1991. Oh. Por un solo partido en ese momento. ¿Por qué por un solo partido? Porque estábamos haciendo una campaña de una cerveza. Sí. Y me permitieron ser la voz del estadio. Y qué maravillosa experiencia hablarle a un estadio entero, ¿eh? Todos me miraban. Sí, por más que no haya mucha gente. Todos sabían que era yo. Sí. ¿Había gente ese día? El José Armalfitani ese día estaba estallado. Ah. ¿Cuántas personas había? Había 3.500 hinchas. O re gracioso Rulito. Muy gracioso Rulito, me parece chiste. Ah. Leán. Leán. Sí. Vas a ganar igual, bro. Bueno, gracias. Va, no sé si vas a ganar igual. No sé si vas a ganar. Esperemos, esperemos, esperemos. Jugás contra Lucía, que llama desde el barrio de Belgrano, que trabaja en un canal de TN. ¿Y vos dónde laburás, si es que laburás, Leán? No, ahora en este momento estoy desempleadísimo. Pero desempleadísimo porque... Sí, como Edu. Pero desempleadísimo porque te echaron, porque vos renunciaste, ¿por qué? No, 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 porque me han ido, me han ido. ¿Cuándo te fueron? Y la OCE fue el año pasado, ya hace varios meses. No, nunca hagas juicio ni nada de eso, ¿eh? Porque no te llaman más. Bueno, vamos a jugar. Claro, bueno. No hagas reclamos legales, nada de eso, porque no te llaman más. A mí me pasó eso. Eso es en otro rúo. En un canal de TV. Sí, igual... Igual no, tampoco es consejo, ¿no? Lo que dice Edu, igual sabés que en los medios es así. Es así lo que dice Edu. Y te dicen como... Te dicen no a los quilombos. No, te dicen no a los quilombos. Claro. Claro. No a los quilombos porque somos pocos los de los medios, ¿viste? Y es cierto. Claro. Wow. Pasa, Leán. Bueno, bro. Bueno, voy a... Si encuentro un laburo en los medios, le hago caso a Edu. Sí. Por favor, mételo a mí. Yo fui la voz de Tim, de Sandy, de Proti, de Alfajor Suchar, de Dunkin' Donuts, de Mendinet Queso Untable, de Tubi 3, de Tubi 4. ¿De Tubi? Del Petit Sui. Pero hacía todas las marcas. Del Savoy, de Little Park. Uy, del Little Park. Del Diferencial 60. ¿Cómo se es la voz de un colectivo? ¿Cómo se es la voz de un colectivo? Sí, pero yo... ¿Pero qué hacías? ¿Qué hacía la voz de... De los helados de Tami, del Tamagotchi. ¿La voz del Tamagotchi? Claro. Alguien lo tenía que traducir. Lo vendía a las remeras de Alf. Wow, Edu. De All Star. No, pero pará, hay un montón de marcas que siguen existiendo, Edu. No nos menciona más. Bueno, Lucía de un lado, Leandro del otro. Van a participar. ¿Arrancamos con Lucía? ¿Te parece bien? Dale. Vamos. Yo juego con Lucía entonces. Dale. Lucía, ¿cuántos puntos vale un tiro libre en el básquet? Uno. Sí. Sí, correcto. Wow. Yo no sabía eso. Qué bien. ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? Uy. Lo vamos diciendo, si no. Ocho. Sí. Correcto. Sí. Correcto. Muy bien. Muy bien. Estoy buenísima. Sos excelente. Sos buenísima jugando a esto. Basta, Edu. ¿A qué personas se las conoce como cariocas? Arriesgá, 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 arriesgá. Arriesgá que me duermo. ¿Brasileros de Rio de Janeiro? Sí. Sí, de Rio de Janeiro. Correcto. Excelente, Googlera. Está arriesgando posta como a vos te gusta. No, no está googleando. ¿Googlera vieja? No es Googlera vieja. Esta tiene 21 años. Los chicos de 21 hoy googlean con la mente directamente. Bueno, en ese caso no es googlear, Edu. Mi hijo le habla a una máquina, Alexa se llama. Se la tiré a la mierda. No, no, no. ¿Cómo le dices? Es carísimo, Edu, eso. Te lo tiré a la mierda, le dije, no le hablás a tu padre, no le hablás a Alexa tampoco. Pero Edu, por eso te odia tu hijo. ¿Qué tiene Alexa que no tengo yo, eh? Una bocha de información. Muchísima información, es muy útil. Pregúntamelo a mí primero. Pero Edu, vos hay un montón de cosas que no sabés, Edu. Aparte es un robot, Alexa, no compite con tu humanidad. Yo no lo sé, pero yo soy un grande y él es chico y yo sé más que él. Pero Edu, quizás por eso es que tu hijo no te quiere. No me habla, pero me quiere. Bueno, pero eso es una suposición tuya. Gracias, Lucas. ¡Ay, me dijiste Lucas! ¡Uy, pará! ¿Qué pasó? Gracias, Lucas. ¡Ay, Edu! ¡Uy, pará! Me dijiste Lucas. Gracias. Yo sé que te llamás Lucas. ¡Ay, gracias, Edu! ¡Al fin! ¡Al fin, loco! ¡Me decís mi nombre! ¿Ves que te empiezo a querer un poco? Si vos me das un poquito, yo te doy un poco también. ¡Gracias, Guido! ¿Por qué reviertes? ¡Ay, Dios! Ok, ¿cuál es la capital de Suecia? ¡Arriesgate, veta! ¡Ay! ¡Se me ha hecho una burrada! ¡Dale, decíle! ¡No importa! ¡Estocolmo, eh! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa, Luqui? Yo estoy dudando si no googlear, de verdad. ¿Estás googleando, Lu? No, no estoy googleando. Pero ¿para qué va a googlear si no le sirve? Si la verdad que esto es lo importante es jugar y divertirse, ¿o no, Lu? Tal cual, sí. Bueno, Lu, nunca googlearía. Correcto. ¡Esto, Colmo, es correcta! Otra pregunta. ¿Qué nombre recibe la energía que contiene el núcleo de los átomos? ¿El tipo de energía del núcleo de los átomos? Energía... Arriesgada. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa no salió en Google tan rápido! ¡No, no hay! Química menos 10. Es una broma, es una broma, Lu. ¡Ay! ¡Es solo una broma! La gente que aclara es una broma me enerva. Es una broma. Lu, ¿qué significan las siglas ATP? Apto para todo público. Y tiene razón. Sí. ¡Ah! Tiene razón. Teníamos razón. En mi época era todo puta. No, no, Edu, está mal eso. Nunca fue eso, además. Nunca fue eso la sigla. Nunca fue. Ni en tu época ni en ninguna época. Claro, nosotros teníamos Asociación de Tenistas Profesionales, pero también ATP... Apto para todo público. Puede ser, tranquilamente. Así que se la damos como correcta. Cinco de seis. Muy bien. ¿Qué es esto? La autobox. ¡Ay, Edu! La autobox. ¡Ay! Este, ¿cómo irá? Era con unos... ¿Del paso? Bueno, con unos abanicos bailábamos, me acuerdo, perfecto. ¿Algo comía? Claro, íbamos a Buenos Aires Design, íbamos a Pizza Banana, me acuerdo, perfecto. Íbamos con Natalia Farhat, que era amiga mía. ¡Qué vida tenés! ¡Qué vida! La verdad, sí, sí, sí. Con los jeans nevados. ¡Uy, qué lindo! Sí, sí, decíle, muy lindo. Cinco de seis vas, Lu. Cinco de seis. Vamos con Lu, entonces, otra pregunta. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es conocida como la ciudad de los rascacielos? Ahí es, arriesgá. Eh, Dubái. Oh, no. ¿No? No, parece que no, pero no es mala. La respuesta dice, aunque allí ya no se encuentren los edificios más altos del mundo, Nueva York siempre será la ciudad de los rascacielos. Bueno, incorrecta, Lu. Siempre esas dos. Incorrecta. Era una pregunta por si eras Laisa Minelli y la podías llegar a saber. Si eres una persona normal, capaz de ir a Dubái. Lu, ¿dónde se encuentra la famosa Casa Blanca? En Nueva York. Muy bien. Muy bien, correcto. Siempre quise ir. Ah, ¿nunca fuiste, Edu? Nunca entré, nunca pude ir. Y está bien que no te den el... ¿Capitolio? Pero me encantaría entrar en el Capitolio, sí. Sobre todo cuando estaba Donald, porque yo soy muy fanático de él. Era obvio. Era obvio. Lo apoyo mucho a él. Se caía de maduro. Edu, ¿vos estás armado? Tengo, en casa tengo forma de defenderme, podría decirse, ¿no? ¿Con armas? Sí, pero por si entra alguien con un arma, yo respondo con un arma, nada más. Para proteger a mi familia. Y mi hijo no quiere venir a aprender a disparar. Y está bien que... El cristalito. ¿Eh? El cristalito de mi hijo no quiere venir a disparar. No le digas así. No le digas así a tu hijo. Yo trato de hacerlo hombre, porque ya tiene 19, pero no me habla. Edu, yo creo que tu hijo... Yo creo que habla bien de tu hijo que no te hable. Mirá lo que te voy a decir. El otro día le hice un chiste y me dijo que eso no sé, que no era gracioso. ¿Qué chiste le hiciste? ¿Cómo fue el chiste? Un chiste súper inocente. Le pregunto qué sale de la mezcla entre Clark Kent y Daniel Scioli, súper manco. Y me dice, eso ya no es divertido. ¿Desde cuándo no es divertido? Explícame. Gotita de cristal. Lagrimita de patito de los lagos. Lo que pasa es que si vos lo boludeás a tu hijo, le decís, nene de cristal, sos un nenito, sos frágil. No sé qué, el cristal es frágil. No le podés decir, nene de cristal. Yo no lo entiendo. Bueno, seguimos jugando. Sí, por favor. ¿Por qué participan por un mes de América online? No, no. No, no, no. ¿Se acuerdan? No. Participa por un mes de AOL. No, 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 no. Ay, qué lindo. Un mes de internet. Ay, pero que no le levanten el teléfono en la mitad porque se corta. Bueno, ¿cuánto va, Lucia? Seis de ocho, seis de ocho, dale. Seis de ocho. Ok, Lu, ¿quién es el presidente en Corea del Norte? El dedicador de Kim Jong-un. Correcto. Muy bien. Correcto, siete de nueve. Simpático. Basta, Lu. A ver, esta es la buena. Ok, Lu, según la Biblia, ¿quién traicionó a Jesús? Arriga. Judas. Sí, correcto, Lu. Judas. Puntaje muy bueno, ocho de diez. Es muy bueno. Bien. Es muy conocido. El tema es Judas, they all, Judas go. No, should I stay or should I go, no Judas. Judas, they all, Judas go. ¿Querés que lo pongamos para cerrar? Yo no hablo inglés, ¿eh? Quiero aclarar porque. Esto. ¿Te gusta, Edu? Judas, they all, Judas go. No, esto me gusta bastante. ¿Te gusta de Clash? Me gusta que diga, esto me gusta bastante. ¿Qué gustos musicales tenés, Edu? Muy variados. ¿Ah, sí? Sí, un poco, sí. Trillado, Dios. Lo que sí no entiendo es esto nuevo, todo lo nuevo que escucha mi hijo. ¿Qué escucha? Que son todas las cosas, batallas de pato. De gallo. De gallo. Batallas de gallos. Requiere de muchísima creatividad eso. Yo le digo, batalla de gallo es meter dos gallos en una jaula bien loquitos, bien drogados y apostar guita. Claro, pero eso es feo, es maltrato animal. Esa es ilegal, fue siempre ilegal. ¿Siempre? Edu, sí. Sí, Edu. Participaste en una reña de gallos ilegal. Edu, como las fiestas de los Gerardo lo hacíamos bastante, era bastante divertido. Me imagino. En el jardín, ¿no? Me imagino. Claro. Tengo una pregunta, ya que hiciste tanta publicidad, todo tan 90, ayer creo que decíamos que la gente que hizo guita en los 90 es guita dolarizada. Guita posta. ¿Vos no deberías estar hecho ya? Nadando en guita. Yo hice mucha, sí. ¿Y entonces qué? No, pero ¿para qué estás acá? Y mi pasión es mi voz, es mi voz. Pero vos estás hecho. Yo no puedo estar sin locutar. Pero vos estás hecho económicamente, ¿estás salvado? Bueno, algo es una pregunta privada, ¿no? No se habla de estas cosas, pero se podría decir que sí, sí. ¡Ah! No, no, no. Obviamente no confío en este país. No, no digas eso, es muy feo. Obviamente nunca confié en este país. ¿Y qué tenés, toda la guita afuera? Porque es imposible confiar en este país. Basta, Edu, no hagas esa bajada de línea, que es horrible. Yo no voy a mantener vagos. Pero sí, mi dinero está bien resguardado. Uy. Con este yo hacía las locuciones de Coconor. Me acuerdo perfecto. Manu era un purrete así. Y jugábamos claro. ¡Qué lindo! ¡Te llevamos una pronto shake! ¡Llevate una pronto shake! ¡Ya! ¡Azul, roja! ¡Ew! La que vos quieras. Estaban todos jugando al pinball de Volver al Futuro. ¡Uy, sí! Los Locos Adams. Los Locos Adams. ¡Qué lindo! ¡Qué linda época! No esta época de cristal. Va hasta Edu de hablar así. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. ¡Qué canción de pija! ¡No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento! Uy, me acuerdo, Paula Colombini. Uy, Edu. Dolores Trull. Edu, para, un detalle que pasó de esa persa, me contestás. ¿Por qué sé tanto de esa época? ¿De dónde saco la data? No tengo la más puta idea. Me contestás rapidito, Edu, esta pregunta. Sí, contame, Guido. Y seguimos. ¿Vos en la guita la tenés afuera? ¿Está blanqueada o no? La plata está en un banco. Sí. ¿Sí? ¿En qué país? En un país con palmeras. ¿Panamá? ¿Eh? ¿Panamá? No te lo puedo decir. Bueno. Porque ser argentino no confío en vos. Lean. Sí. Y andate del país, entonces. Lean. Sí. Vamos a jugar. No venís conmigo igual, ¿no? Si te doy un fangotín ahí, no te venís a Seychelles. Sí, obvio que voy a ir. Y bueno, entonces, todos tienen un precio. Sí, sí. Lamentablemente sí. Ah, es en Seychelles, Alfred. Le parece que está ahí. Dejo que sí. Y dos billetitos más y te estoy cuchareando en Seychelles. Estás re contento, tomándote un traguito de maracuyá conmigo atrás, totalmente prendido como un koala. Sabes, lo peor es que puede ser, Edu. Lean. ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, vamos a jugar. Tenés que hacer nueve de diez para ganar. Ay, me contractura. Me contractura, Edu. Leán, voy con la primera, voy contigo. Dale. ¿Cómo se llama el estadio del FC Barcelona? Arriesgado. El Camp Nou. Sí, es correcto, Lean. Uno de uno. ¿Quién creó la pintura mural de La Última Cena? Arriesgado Da Vinci. Sí, es correcto, Lean. Vas dos de dos. ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco. Sí, es correcto. Correcto. Puntaje perfecto hasta ahora. Tres de tres. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales? Arriesgado. Equilátero. Sí, es correcto, Lean. Muy bien. Cuatro de cuatro. Porque equi es de igualdad. Sí, exactamente, Edu. ¿Qué es, Lean, qué es un animal ovíparo? ¿Qué es? Arriesgado. Arriesgado. Que come... Ovíparo. Ovíparo, ovíparo. Que come... Uy, no. Ovíparo y vivíparo. Le, arriesgá, arriesgá. Ovíparo es el que... No sé, algo come, pero no, no, me mataste. ¡Pero arriesgá, carajo! Ovíparo es el que come... O pará, ovíparo es el que come... No, no, me mataste, me mataste. No va por el lado de comer, Lean. Los ovíparos son los animales que nacen y se reproducen a través de la eclosión de un huevo. Claro. Pero nunca preguntamos qué come. Pajarito, pajarito. Claro. Lean, ¿dónde se encuentra... Bueno, más o menos, decinos, ¿dónde se encuentra la guayana francesa? Qué lindo, ahí sí se la vaguita, ¿eh? Arriesgado. América del Sur. Muy bien. Sí, pero ¿en qué parte? ¿En qué parte? En el norte de América del Sur. Sí, está bien, es correcto. Casi en la América Central, pero no. Es América del Sur la guayana francesa. Sí. Está muy lindo, la verdad. ¿Fuiste? Porque es francesa, como Aruba, que es holandesa. Bueno, gracias, Edu, por el aporte. Yo conozco mucho esa zona. ¿Mucho viaje para allá? ¿Fuiste a Aruba? Fui a Aruba. Muy, muy, muy 90. Yo me acuerdo, el viaje a Aruba me lo gané en un programa de TV de Horacio Kavak. ¿En qué programa de TV? En un programa que se llamaba Yo me quiero quebrar y usted. Y la gente saltaba en un montón, se quedaban todos los huesos en un montón de, en un momento que no era este mundo de cristal, por supuesto. Basta, Edu, con lo del mundo del cristal. ¿Tenés alguna remera vos de Aruba? Sí, tengo las remeras de Aruba, tengo las remeras de un sol para los chicos, de los 90. Puede ser que tuviera unas remeras de un all inclusive, estaba en Brasil también. Sí, claro, siempre tengo. Que tiene un tridente. Tengo todas esas remeras, pero para mí son recuerdos, realmente. Leán, venís bien, bro, igual, 5 de 6, todavía estás con chances. El tomate, el tomate, ¿es una fruta, una verdura o una hortaliza? Es una fruta. Sí, es correcto, 6 de 7. ¿Qué significan las siglas, esta es difícil, ADN? Eh, adenina, no, ácido nucleoico, algo de ácido nucleoico. Sí, ácido, 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 dañil nucleoico, no sé. ¡Exacto! ¡Correcto, dañil nucleoico! Es ácido desoxenboronucleico, no me acuerdo. Pero se la damos como correcto, Gigi. Estamos deseducando. Bueno, dale, se la damos, estamos deseducando, sí. Bueno, pero es más fácil de acordarte. Tiene razón, Lu, loco, está mal esto. Se la damos como incorrecta, entonces. Bueno, dale, qué veletas que son, qué rápido. No tenemos un norte. Cambia el viento un poquito y ya todos nos corremos. Yo estoy totalmente en pedo en este momento. ¿Por qué, Edu? No te podés escabiar a la 12. Porque mi hijo no me habla. Pero hace bien en no hablarte, ya te expliqué. Vos tenés que cambiar algunas conductas para que tu hijo te quiera. Después las vamos a repasar. Yo te voy a escribir, te voy a hacer una guía de cosas que tenés que dejar de hacer para que tu hijo te quiera. El otro día le hago un chiste y me dice eso ya no es gracioso, le digo. ¿Qué tienen en común una persona constipada y el hermano de Susana Jiménez? ¿Qué? Que no hacen una mierda. Y me dice, ya no es gracioso eso. ¿Cómo que no? ¿En qué momento? A ver, ¿qué es gracioso ahora? ¿La vaca y el pollito? No, la vaca y el pollito es un montón, Edu. ¿Qué es? Edu. Hijo, Edu. El autobús mágico. Los Power Rangers. Los Power Rangers. Los Power Rangers son de hace un montón, Edu, también. Yo, créeme, después te voy a hacer una listita de 10 cosas que tenés que dejar de hacer, tu hijo te va a volver a querer. Pero ese pibe es de cristal, que vuelva a Coconor. Bueno. Que conozca chicas mirándolas a los ojos. Que conozca gente. Está bien, Edu. Vamos, Leán. Dale. Siete. No, dos incorrectas, hizo. No, pero no me cuentan la de Ácido Daniel. No podemos. No podemos. Seis de ocho. ¿En qué país se encuentra el Wembley Arena? Inglaterra. Sí, es correcta. Correcto. ¿Qué nombre científico recibe? Si mete esta, empatan. Empatan. Tenemos desempate preparado, producción. ¿Sí? ¿Tienen desempate? Bueno. Vamos, Leán. Leán, si metés, empatás. Me tienen que fumar a mí media hora más, empatan. Y no conviene que empates por la salud mental tuya, nuestra y de todos los oyentes. Quiero que sepan que yo también sufro esto. Sí, obvio. Por dentro, sí. Sí, sí, está bien. Edu. Yo puedo no empatar si me regalan, no sé, un kilito de helado. No sé lo que estamos haciendo, algo. Hoy estamos regalando Gels, ¿no? Gels pizza. Y pizza. ¿Te va la pizza? Sí, me reba la pizza. Bueno, entonces ganá. Me desempleo. ¿Qué nombre científico recibe el detector de mentiras? Oh, el... No, no, no. Sí, sí, pensaba. Ay, la sabés. No, no. Sí, la sabés. No, iba a decir algo de ketoscopio, pero eso es el del médico. Ay, pero lean, pensá. No googlees, confiamos en vos, pero pensá. Es una palabra que... No, no estoy googleando, no tengo nada cerca. Bueno, pero pensá. Googlea con tu corazón, lean. Es una palabra que conocés. ¿Qué nombre científico recibe el detector de mentiras? Era el de... Arriesgá. 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 No me has terminado, por favor, capítulo de los Simpsons. Venco. Sí. Ey, no trates mal a los oyentes. Es como el capítulo de los Simpsons. Es el alcohol. No, no, no me lo acuerdo. Ay, era el polígrafo. Arriesgá, payaso mediático. Pará, no le digas. No le digas. Se hacía a los oyentes. Era el polígrafo, lean. El polígrafo. Eh... ¿Sí? Pero, lean, ¿por qué? ¿Por qué? Boludo, una vez que nosotros nos ponemos malos, si gana el que gana, vos me decís, dale el premio a los dos. Chicos, les digo una cosa, algo que me enseñó Gerardo a mí. Nunca sientas lástima por nadie. Y mucho menos por alguien que perdió en una competencia. El perdedor es perdedor y debes saberlo. Y la ganadora es ganadora. No le demos premios a los dos. Nada de premio consuelo, nada. Bueno, Edu. Eso es para blandos, tibios. Bueno, Edu, está bien. Es un rancio, Eduardo, es un rancio. Igual quizás después... Así me dice mi hijo también, pero no entiendo la palabra, la verdad. Rancio es que sos un viejo, que quedaste viejo. Estás todo acá con aureolas amarillas. Viejo rancio. Sepia, sepia. Verga. Ustedes porque son de cristal, lagrimita de cristal. Basta. Bueno, Leán, te quedás hablando con producción. Seguramente esto se solucione puertas afuera de este programa. Lucía. Sí. Ganaste oficialmente. Ganaste oficialmente. Ganaste, Lu. Aguante River. ¿Cómo? Aguante River. Aguante River. Bueno, a mí me da igual, igual. Pero aguante boca, loco. Aguante boca, tenemos que decir, por contrato. Aguante River Plate. ¿Eh? ¿Sos de River? Claro, yo soy de River, era obvio. Eh, ganaste, Lu. Bien ahí. Ganaste, eh, pizza, de Hell's Pizza. Hell's Pizza. Ay, 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 un voucher para dos personas, para comida y bebida en Hell's Pizza. Hell's Pizza, ya sabés, es la pizza neoyorquina. Los podés encontrar en su Instagram, arroba hellspizza.ar. Sí, 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 que lo disfrutes mucho, Lucía. Gracias. Marce, ¿cómo estás? Hola, Evo. ¿Cómo me tranquiliza tu presencia, Marce? Gracias. Te veo exaltado hoy. Sí, pero ahora ya me calme. De verdad, quiero invitarte, si querés, ¿no es cierto? Ay, Evo. En una tarde a Little Park, nos subimos a los juegos más riesgosos. ¿Te parece? Sí, jugamos, si hay algún computador de esos IBM, podemos jugar un poco de Prince of Persia, juntos. Apoyar las dos manos sobre los botones. Los autos chocadores. Eso me gustaría, las tacitas que giran. Uy, a mí me da, eso me da nauseas. A mí también. Entonces no. Me gustaría ir a ver ese show de Buenos Aires 2023, ¿te acordás? Uy, qué lindo. Que era que se disparaban, estaba en el agua. Que saltaban con las motos de agua. Con las motos de agua, sí. Mucho fuego, mucha llamarada. Un chico una vez se prendió fuego ahí. Tenés razón. Ay, la estoy pasando tan bien, Marce. Qué plato. Con esta gente de acá no la paso tan bien. Siento que no me entienden. Y puede ser, puede ser que seas más como, que tengas otra vida interna, creo. Pero vos siempre me entendiste. Vos siempre me entendiste. Sabés que vos siempre me entendiste. Y entre vizcachas nos conocemos. Claro. ¿Te acordás cuando hicíamos Perfect Point? Cuando hacíamos en Titzabana, hacíamos los concursos. Qué lindo. ¿Te acordás? Me encantaba. Nosotros presentamos a Luciano Pereira la primera vez que subió a un escenario. La primera vez. Y bajó y me dijo, alguien me puede agarrar la mano, por favor. Y lo agarramos entre los dos y le hicimos chua, chua. Y se nos escapó, ¿te acordás? Y pegó contra el ventilador. Sí, pocas. Qué lindo. Qué lindo. La mamá no se enojó ni un poco. Nada. Mirta, una buena mujer. Buena mujer. Sí.